Hola, ¿qué tal? Buenas. Aquí les habla el director de Suplencia, parte 2. Ahora también editor y escritor. Y aquí estamos también con mi padre, Marcelo Eduardo Semeraro. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, esta es la primera parte, el tramo de Suplencia 2, donde está el inicio, en donde habíamos quedado el edificio, la puerta y dar continuación a la historia. Realmente es muy, muy truculenta, realmente de una mente morbosa como la de Cristian surgió. Muy buena. No, para, para. No, no, no es solo mía la idea. Acá también estuvo muy involucrado él, porque el guión, se puede decir que lo hice yo, pero en base a una historia, ahora sí, se va a apreciar eso un poquito más en los créditos. Bueno. Ahora acá, esta es la parte donde ya arrancaría la película en sí. Firmado en la intersección entre la avenida Araplata y Rivadavia. Ahí entra el encargado, Eduardo, señor Eduardo. Bueno, en esta parte que cabe destacar que se está, se editó, ¿no?, con un sistema un poquito más nuevo, pero preservando siempre el aspecto, viste, de pantalla que tenía la versión original. O sea, no quisimos hacerla panorámico, y acá también me va a decir el productor, mi padre acá, Marcelo, el por qué se definió también volver a hacerla con este formato, cosa que ya habíamos hablado antes en el otro audio comentario. No, no sé, no, no sé. ¿Cómo que no sabés? No me acuerdo, porque pasaron tantos años. No, no, pero en realidad, fíjate en esta parte, cómo se luce lo que viene a ser el contraste de las luces y las sombras ahí. Y al mantenerse así, en blanco y negro, está dando una continuación a lo que veníamos viendo en la primera parte. Y el efecto está realmente bien enmarcado ahí. Es una persona realmente, como se lo ve, nervioso, oidizo, escondedor, y ahí están las primeras señales que da ese personaje de por qué es así, por algo es. Comienza a tener... Acá esta parte te gustó la música, ¿no? Sí, la música es muy buena. Cuando se ve que estamos por la mirilla pasando. La música es muy buena y, bueno, ahí es el efecto justamente de una persona que está tratando de no asomarse a una realidad que lo estaba buscando, que lo estaba siguiendo. Trata de negarlo. Y bueno, por algo es. Eso, en el desarrollo de la película, uno va a empezar a ir descubriendo. A mí, esta versión, digamos, en continuación, ¿no? Me pareció, al menos es lo que a mí, ¿no? A mí entender. Me pareció más fácil en lo que respecta a filmación, porque ya teníamos una idea y un guión en claro. Cosa que en la primera entrega no teníamos. Era como que estábamos haciéndolo medio, progresando sobre la marcha. Sí, teníamos idea de la base, de lo que se quería hacer, pero no había un guión en sí. O sea, la última parte fue lo que recién se empezó a hacer como un storyboard para tener en cuenta cuáles eran los planos y las tomas que íbamos a hacer. Pero esta ya teníamos más en mente que era lo que se iba a hacer. Bueno, también demoramos casi seis años en hacer esta segunda entrega. Y bueno, y ahora vamos a ver este año si tenemos la suerte de introducirla al Festival de Buenos Aires Rojo Sangre. A ver, ¿ahí qué opina? Sí, ya estuvimos viendo en varias ocasiones las películas que pasaron en estos festivales y realmente sí, encaja. Es algo fácil de ensamblar con las otras películas. La temática, el modo de llegada a la gente. Aparte, es una secuencia tras otra. Va tramando un suspenso cada vez mayor. Está muy bien, muy bien relatado y muy bien guionado por Cristian acá. No sé, se hizo lo que se pudo, digo yo, pero bueno. Esta parte me gustó a mí. Sí, realmente. Esta parte es muy amenazante. Creo que es una de las... Una cosa justa. De la parte, sí, más amenazante de la película es esta. De impunidad total y no se sabe bien de esa locura lo que puede llegar a pasar. Es muy hitchcock. Es más, estamos acá en realidad diciendo qué fue lo que realmente ocurrió. Porque no sabemos si es una idea de los dos que lo quieren matar y por qué lo quieren matar, ¿viste? Bueno, así que no sabemos eso. Se va viendo. De a poquito se va viendo cómo es el tema. Por eso el suspenso, justamente en este caso, como decían bien en otras películas, está estirado, está estirado, estirado, estirado el suspenso hasta llegar a un clima mayor. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Esta parte es la del sueño, que acá tengo a la actriz a mi lado también, que va a hacer un par de comentarios en la parte del sueño. Bueno, ahí está Rocío, que está haciendo la parte de la participación. Bueno, acá la tenemos. Ahora ella va a hacer un pequeño comentario. Hola, soy Rocío y formo parte de la película Suplencia. Para mí fue una experiencia única, ya que fue la primera vez que actué frente a cámara. Cuando me presentaron el proyecto, el personaje que iba a interpretar, cómo iban a desarrollar todo, y cuando leí el guión, no lo iban a aceptar, porque me entusiasmó mucho ser parte de algo así. Además, esta película dio una temática que yo suelo ver mucho, que es el terror suspenso, y me encantó. Cuando fue el día de filmación, me sentí muy cómoda. Me gustó mucho las locaciones, el vestuario que habían hecho, la máscara que usé. Y la verdad que me gustó mucho cómo se desarrolló esa jornada, cómo se filmó, las tomas que hicimos, cómo fue haciendo los efectos especiales. Y cuando terminé ese día, yo no podía esperar a ver cómo iba a quedar todo eso. Y cuando salió la película, estaba súper contenta, porque me encantó cómo quedó. Quedó todo increíble. Y ojalá pueda seguir participando en proyectos así. Y quizá siga haciendo proyectos así, porque quedó una cosa increíble. Y espero que les haya gustado tanto su experiencia como me gustó a mí. Acá, aparte de que yo estoy tirado en el piso, como que ella tuvo un sueño. Esta es la parte de la visión que tuvo en el sótano. Y ahí en realidad está hecho con... Está regrabado la parte esa, ¿te acordás, Pá? Muy bueno. Que digo, ahí vamos, ahí vamos. Es realmente sangrienta y... No, no es tan sangrienta. No, no es gol, pero es... Pero da esa sensación de tener, vamos a decir, una impunidad. De golpe los que lo atacaron. Y no, en realidad tiene un justificativo que se vio descubriendo. En este caso acá... Te digo, señor, la escena está buena porque uno se plantea por qué sucede esto en todo momento. ¿Qué está pasando? Son escenas violentas que te shockean y no sabes definir cualquiera de los espectadores. No sabes definir por qué está pasando eso. ¿Por qué ese ataque, esa impunidad así libremente de esta gente que está como obsesionada por cometer este hecho? Bueno, ahora se va a ir sabiendo de a poco cómo es que ocurren los acontecimientos hasta llegar a eso. Bueno, acá esta parte te tengo que felicitar a vos, Pá, por lo que hiciste, porque ese es el laburito que hiciste acá de fotografía. Y aparte para tratar de embocar la luz porque estaba supuestamente a oscura. Esto era todo a oscura. Las escaleras a oscuras en un sótano y guiado por una luz que era bastante difusa en el total de la oscuridad. No era una gran luz para iluminar. Pero lógicamente eso se logra en el momento que se filma, se verifica que realmente logran un gran contraste. Que queda muy, muy bien. Queda muy bien. Queda como está llegando una zona de misterio y de un posible contacto que veremos ahora. A mí también me gustó mucho la edición que pude llegar a lograr acá. Porque de un montón de tomas salió algo que parece que fue filmado en el mismo momento a un cuadro tras otro. Sin embargo no fue así porque cortábamos todo el tiempo la cámara, poniéndose una cámara a un costado. Después la cámara acá. Bueno, mi mamá que estaba acá en el medio, Cristina, que hace la señora del quinto B. Que la tengo acá al lado a ver qué opina de esta escena, cómo le shockeó. Que es una de las que mejores creo que estuvo actuando esta escena acá. Más que yo. Yo más o menos, pero ella estuvo mejor. Y es como que era la confirmación de lo que nos estaba pasando. Era como que de pronto era el nudo de la cuestión. Se revelaba el nudo de la cuestión de que por qué estábamos como poseídos por esa fuerza que no sabíamos de dónde venía. Y sin embargo, después, después, hacemos algo al respecto. Exacto, exacto, exactamente así. Y la verdad que esta escena me pareció muy buena. A pesar que fue filmada prácticamente en una sola toma, aparte de la actuación. Pero me gustó mucho cómo fue ella. La verdad que sí, también papá estuvo mucho en la cámara. Y acá de la música, ¿qué opinás vos más? No, la música le hace juego al misterio. El misterio encaja con el entorno, con esa cosa oscura, atravesada, que no sabe uno para dónde va a dispararse en realidad, hasta que por mano propia conseguimos la confesión movidos por esa especie de fuerza rara que nos tomaba vuelta a vuelta. Porque era como que algo se metía dentro de nosotros y nos movía a hacer. Exacto, otra vez, sí, sí. Es así, la idea que teníamos nosotros era esa. Bueno, acá hay una escena cómica, esa es el auto de policía. No podíamos filmar el auto de policía, entonces cerrar desde arriba, entonces tuvimos que usar una maqueta. Una maqueta que había por ahí, usamos, y bueno, quedó, quedó la maqueta. Dice, police, pero bueno, ¿qué va a ser esa? Se quedó, quedó así, pero es como un valor agregado. Inclusive eso da como un toque especial, porque es como que en sí mismo, si vos haces una pequeña reflexión, un poco divagante, da lugar a que uno piense de que eso puede pasar en cualquier lugar del mundo. Porque es ajeno que sea, es la ley, sea policía, cualquier denominación para la ley, la justicia, esa sería la referencia que yo tomo, que da lo mismo porque es como un lugar que está ocupándolo indistinto, puede ser. Bueno, acá mismo la comisaría pone muchos idiomas. Como estamos tan acostumbrados a ver películas extranjeras, esa captura que hacés vos así de flash del auto de la policía, pero en inglés, es como que uno ya lo tiene tan asimilado que es como un mensaje subliminal. Pero perfecto encaja. Se podrían haber puesto más cosas así. Igualmente da un toque particular. No todo el mundo, creo que en muy pocas ocasiones se vio en el cine que encaje una imagen fuera del lugar a donde se esté filmando, pero está excelente. Para mí fue un toque maestro ese, de cómo uno puede llegar a aplicar en un flash una imagen que otros no lo pondrían. Ahora estamos viendo la descarnada confesión de este ser siniestro y misterioso. Sí, ser siniestro y misterioso. Acá esta parte es, creo yo, la que mejor se filmó, porque está muy bien hecho todo lo que es. La luz, la sombra, cómo está la cara de reflejada, la tapilación, es algo muy bueno. Y no sé, también... Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Lo que él está... En los rasgos se profundiza, se deja ver como una máscara de confesión absurda que nadie va a creerle. Y una máscara de mentiras. Y ahí, mi actuación, ¿qué opinás vos más de la actuación? Es excelente. Un policía típico. Esos detectives típicos. No parece que fuera la misma persona que está haciendo el papel de suplente. No parece para nada. Para nada. Para nada parece el mismo que hace de suplente. Esa parte que queda en el final de todo es una idea muy buena. Muy buena. De hacer girar la cabeza así para ver que ya se aleja la oportunidad. Ya la parte del final. Voy a contar la anécdota yo personalmente. Cuando estábamos poniendo las velas y yo la hacía con la capucha y todo, la puerta, que es la que se... Ahí en el sótamo, se cerró espontáneamente sola. Yo dije, no, 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 para, para. Cortamos todo acá. Que no hago nada de esto. Que va a haber todo acá. No había tanto viento. No había mucho viento, nada. Eso sí es una nota real, eh. Real. Lástima que no se pudo filmar esa parte. Pero bueno, estaba... Hubiese estado tan libremente fuerte. Pero sí. Del lugar. Acá estuvo muy difícil nuevamente la edición de audio. Y remarcando lo del... Estaba poseído, estaba poseído. Es como que en realidad... Y el audio después vos lo editaste. Sí, el audio fue todo editado. Sí, sí, todo editado. Es una... Inclusive con cosas puestas al revés. Es una escena realmente surrealista, sí. Y abstracta, digamos. Porque no se puede definir bien qué está pasando. A la vez uno intuye entre sombras y luces que hay una figura realmente destacada, endemoniada, diabólica. Así que eso es lo que queda como una última escena. ¿Qué opinás vos? Es un final abierto en realidad. Que no se sabe si van a seguir pasando cosas ahí o donde sea. No dice historia de... O si hay más gente... O si hay más gente que hace lo mismo. Claro, queda como un personaje que hace este... Cada tanto se ve una especie de llamado, ¿no es cierto? O ritual. Así que eso desencadena una y otra vez todas estas monstruosidades. Bueno, acá ya estamos viendo los créditos. Ahí está Francisco, el detective. En este caso yo. Después ahí Eduardo, Marcelo Eduardo Semeraro. Es mi papá que estuvo hablando acá. A ver si hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Acá la señora de Quinto B, María Cristina Panza. Hola. Acá habla la vecina. Y acá, bueno, Rocío Paladeo, que está también acá en la grabación que recién escuchamos. Bueno, acá está la filmación con las cámaras fue Sony JVC, cuadradito lo decimos. El sistema Adobe Premiere. Y también estamos en Windows Movie Maker para no ser menos. Y el Adobe Audition y estéreo digital. Bueno, no es... No nos falta la licencia para Dolby Atmos todavía, no llegamos. En algún momento capaz que vamos a llegar. Bueno, acá les dejo, bueno, acá mi voz, director, escritor, no sé, productor, actor, bueno, todo un poquito. Cristian Semeraro. Adiós y espero que les guste. Acá también que esté la panza. Y que esté todo bien para todos, pero tengan cuidado con los espectros. Bueno, con eso nos despedimos. Nos vemos. Hasta la próxima. Saludos a todos.